John Dawson Winter III nació en Beaumont, Texas, un lugar peculiarmente ligado a la historia cultural estadounidense y principalmente a la música, de una familia que lo incitó desde el principio a los instrumentos, al igual que a su hermano Edgar, el ukelele, el clarinete, el saxo. Pero Johnny creció en la plantación de sus padres en Leland, se encontró con el mejor espíritu del blues, escuchó a Robert Johnson y a Maddie Waters y siendo un adolescente con 16 años, forma su primer banda profesional. El éxito se le niega en la ciudad de los vientos en Chicago, pero en New York consigue uno de los mejores contratos de la década del 60 para CBS Columbia. Su mezcla es explosiva, es rock, es blues, son nuevos criterios guitarrísticos emparentados con Hendrix. Sus problemas personales lo marginan del ámbito de los negocios durante algunos años, pero vuelve, siempre vuelve y se encuentra siempre con el espíritu del blues. Fue productor de Maddie Waters y se puede decir que como pensaba Charlie Parker, no es negro, pero tampoco es blanco, es albino. Por eso ese sentimiento para hacer el blues. Y por eso Johnny Winter todavía está vivo y bien. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!